Y hoy lo han demostrado una vez más, por cierto, porque sale el gobierno de Colombia desesperado, el presidente de Colombia, que es un mafioso mafioso, yo por ejemplo lamento mucho anunciar lo siguiente, pero yo tengo una responsabilidad, debo cuidar mi vida soy el presidente de este país lo que ha hecho el presidente de Colombia significa o indica el desespero en que está y el odio que tiene el odio a nosotros y a mí en lo personal ¿Por qué? Porque él fracasó en su empeño él se le arrodilló al imperio yanqui y pretendió servir como de obstáculo a la revolución bolivariana para plantearse como un líder alternativo en América Latina y resulta que terminó solito, nadie cree en él todo el mundo se dio cuenta de lo que es, entonces ahora está lleno de más odio y ahora, bueno, han hecho hoy lo que hicieron acusándonos de que aquí está este y el otro y no sé cuántos terroristas eso es lo que les ordena el imperio y están tratando de generar un problema mayor antes de entregar la presidencia por lo tanto, yo anuncio que no voy a asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia no, no debo asistir no debo asistir no debo asistir y yo lamento mucho yo lamento mucho la situación porque independientemente de que el nuevo presidente de Colombia como sabemos, no es ningún santo de nuestra devoción sin embargo, yo he dicho responsablemente que si ese nuevo presidente como él lo ha venido diciendo que va a tener respeto ah bueno, está bien si hay respeto, nosotros estamos dispuestos a retomar las mejores relaciones con el gobierno de Colombia en lo político, en lo económico, en lo social Colombia es una nación hermana es el mismo pueblo nuestro yo amo a Colombia Colombia es hija de Bolívar hermana de Venezuela solo que hay allá una burguesía que nos odia es la misma que mandó a matar a Bolívar es la misma que mató a Sucre es la misma que mató al gran centauro Leonardo Infante es la misma que mató a Gaitán esa misma burguesía que odia todo lo que huela a Bolívar porque sigue odiando a Bolívar como lo odia la burguesía venezolana el mismo odio de Santander está allí vivo contra Bolívar es lo mismo, es la misma batalla el odio contra el amor la patria contra la antipatria nosotros los patriotas y ellos los que venden la patria los que traicionan la patria entonces yo así lo anuncio en verdad mire que cuando vino el presidente Correa estuvimos analizando el tema Colombia y después que Correa se fue yo no sé si Correa va a ir a él lo invitaron a mí no me han invitado personalmente pero llegó una nota verbal que llaman a cancillería invitándome y yo estaba y así se lo dije a Correa y le dije al canciller hable usted con la cancillera encargada a la designada yo estoy considerando a pesar de los riesgos que implica para mí ir a Colombia sin embargo asumo que pudiera ser necesario ir para dar una señal y extender la mano al nuevo presidente ¿verdad? pero ya con esto yo no debo ir porque Uribe es capaz de cualquier cosa antes en esas últimas horas o en estos últimos días yo hago un llamado en verdad a la inteligencia colombiana a los líderes colombianos ahí tienen un presidente lleno de odio es un mafioso es capaz de cualquier cosa nosotros estamos alerta y no vamos a permitir que ese presidente lleno de odio hacia Venezuela y hacia mí y hacia Bolívar vaya a ir a respetar la soberanía de Venezuela no lo vamos a permitir este es un país soberano país soberano ¿bien? bueno y si yo hoy hoy mandé a buscar al embajador venezolano porque yo lo había mandado para allá de nuevo a mi embajador con un mensaje de conciliación lo mandé a llamar a Gustavo Márquez Marín ¿bien? la embajadora de Colombia en Caracas está en Caracas yo la saludé con mucho cariño a la doctora María Luisa Champe la saludé le di un beso el día que nos reunimos en Cancillería con los cancilleres de América Latina ella estaba allí me le acerqué expresamente a saludarla y a la delegación colombiana que vino a un señor llamado Camilo que es de la Cancillería y le mandé un saludo al gobierno allá y dije bueno ojalá nosotros estamos muy entusiasmados de que haya un cambio en las relaciones ahora yo les digo algo si Uribe sigue irrespetándonos señalándonos sin ningún fundamento de que nosotros aquí estamos ocultando terroristas o guerrilleros nosotros no ocultamos aquí a nadie ellos tienen allá a Carmona hay que recordárselo ellos tienen allá al golpista asesino Carmona me mandó a matar ahí en Caracas y mataron a mucha gente y me mandó a matar a mí solo que los soldados que me custodiaban lo impidieron pero él mandó a matarme Carmona Estanga Puente Yaguno todos los muertos del 11 de abril el 12 de abril allá está en Bogotá protegido del gobierno de Uribe eso sí es verdad eso está probado sabemos dónde vive y los negocios que está haciendo y las relaciones que tiene con la burguesía de Caracas y las reuniones que hacen allá con delegados gringos cada vez que vienen los yanquis comisiones yanquis nosotros aquí no ocultamos a nadie si por alguna razón algún irregular colombiano pasa a Venezuela no es con nuestra autorización no tiene el gobierno de Colombia ni una sola prueba pero a mí me han acusado de todo de que le mando millones de dólares a la guerrilla que le mando armas lanzacohetes campos de entrenamiento ahora están acusando a Cuba también fíjate la locura de Uribe que está acusando también a Cuba de que aquí hay unos cubanos entrenando terroristas colombianos que aquí incluso hay unos iraníes también lo han dicho en estas últimas horas una locura se volvieron locos bueno si siguen con su locura yo en las próximas horas voy a romper relaciones con Colombia así lo digo si siguen con su locura voy a romper relaciones con el gobierno de Colombia y eso haría mucho más difícil muchísimo más difícil la restitución de las relaciones con el nuevo gobierno que va a asumir el próximo 7 de agosto va a ser mucho más difícil yo hago un llamado al presidente electo de Colombia vamos esto es una prueba que le está poniendo su amigo Uribe con amigos así compadre no me ayudes mucho Uribe ahora está peleado con Santos esa es la verdad Santos nombró de cancillera a una dama que estuvo aquí de embajadora más de dos años yo la conozco mucho es amiga es amiga estuvo aquí de embajadora María Ángela Holguín María Ángela Holguín le renunció a Uribe incluso en algún momento después cuando se fue de aquí durante la gestión de María Ángela Holguín aquí en Caracas llevamos las mejores relaciones ella iba a palacio se reunía con ministros había excelentes relaciones Santos dando una buena señal la nombra cancillera ah eso le molestó a Uribe se puso bravo el mafioso y ahora está saboteando a Santos esa es la verdad ahora yo hago un llamado al presidente electo vamos a ver esta es la primera prueba señor Santos la primera prueba ¿ve? vamos a ver no le pido que se desmarque de Uribe en relación con las agresiones a Venezuela porque si eso continúa así es imposible nadie piense que vamos a restituir el comercio o las relaciones con el gobierno de Colombia no, no podríamos mire nosotros le importábamos a Colombia 6 mil millones de dólares por voluntad nuestra porque no es que necesitemos eso no es por cooperar con Colombia no es que nosotros lo necesitemos ahí está Brasil que exporta 100 veces más que Colombia Argentina Ecuador Nicaragua Cuba Bolivia China Rusia los países árabes nosotros tenemos excelentes relaciones con todos los países del mundo el Caribe pero sobre todo los grandes exportadores Brasil está ahí en primer lugar Argentina ahora producto de esta situación las exportaciones se cayeron de Colombia para acá a menos de mil millones de dólares el año pasado y si esto sigue así van a ir a cero no le vamos a comprar nada nadita a Colombia pero nada a nosotros se nos respeta este país se respeta se respeta